Nuestros genes no solo determinan nuestra apariencia y rasgos de carácter, sino también las debilidades de nuestro cuerpo. Incluso la depresión y el insomnio puede ser causado por predisposición genética, no solo por estrés o exceso de trabajo. En este video, vamos a hablar sobre algunas de estas enfermedades que pueden ser heredadas de madre a hija. La predisposición hereditaria no significa que la enfermedad sea inevitable, pero tienes que estar atenta a ti misma. Número 1. Osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad relacionada con la edad que provoca la disminución de la densidad ósea y aumenta el riesgo de fracturas. Esta enfermedad afecta principalmente a las mujeres y la predisposición hereditaria es un factor de riesgo importante. La osteoporosis se manifiesta después de la menopausia, cuando los huesos pierden calcio y se vuelven frágiles. Consejos para prevenir la enfermedad Incluye alimentos ricos en calcio en tu dieta diaria. Recuerda que la vitamina D que se produce durante la exposición al sol es necesaria para la absorción del calcio. Consulta a tu médico sobre suplementos vitamínicos y no olvides pasear al aire libre. Reduce el consumo de refrescos dulces, pues aumenta el riesgo de fracturas de cadera en un 14%. Controla tu peso y haz ejercicio. Se recomienda realizar 2 horas y 30 minutos de ejercicio aeróbico por semana, además de ejercicios de fuerza para fortalecer los grupos musculares principales. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras novedades. Número 2. Artritis reumatoide. Aunque la causa de esta enfermedad aún no se conoce completamente, los científicos suponen que el daño en las articulaciones se debe a un deterioro del sistema inmunológico en personas con predisposición hereditaria. Consejos para prevenir la enfermedad. Deja de fumar y evita el consumo excesivo de café y carnes rojas. Cuida tu salud bucal y no descuides las visitas regulares al dentista, ya que la enfermedad periodontal puede jugar un papel importante en el desarrollo de la artritis reumatoide. Incluye alimentos con alto contenido de vitamina C en tu dieta, ya que este antioxidante reduce el riesgo de procesos inflamatorios en el cuerpo. Número 3. Envejecimiento prematuro. Los científicos han identificado un conjunto de genes responsables de la duración de nuestra juventud, los cuales se transmiten de generación en generación a través de la línea maternal. Existe la posibilidad de heredar ADN dañado, lo que acelera el proceso de envejecimiento. Si bien aún no se ha descubierto cómo revertir el envejecimiento, debes desarrollar el hábito de usar cremas protectoras con alto factor de protección solar, SPF, ya que la sensibilidad a la luz solar también depende de la predisposición hereditaria. Número 4. Depresión. La depresión afecta a más de 300 millones de personas al año. Y los científicos han descubierto el gen SIC6A15, que es el principal responsable y se transmite de manera hereditaria. En las mujeres esta enfermedad ocurre con una frecuencia dos veces mayor que en los hombres y puede volverse crónica. La depresión postparto también se transmite genéticamente. Consejos para prevenir la enfermedad. Cuida tu estado físico asegurando una buena calidad de sueño, una dieta equilibrada y ejercicio regular. No te enfrentes al problema en soledad. Busca apoyo en tus familiares y amigos. No dudes en consultar a un especialista si sientes que tu salud empeora. Número 5. Glaucoma. El glaucoma es más común en las mujeres que en los hombres y las mutaciones genéticas que transmiten esta enfermedad son hereditarias. Consejos para prevenir la enfermedad. Realice evaluaciones médicas periódicas. Hasta los 40 años, se recomienda consultar a un oftalmólogo cada 2 a 4 años. Entre los 40 y los 54 años, cada 1 o 3 años. Entre los 55 y los 64 años, cada 1 o 2 años. Y después de los 65 años, cada 6 a 12 meses. Realice ejercicios moderados regularmente como caminar o trotar al menos 3 veces por semana. También puedes practicar yoga, pero evita las posturas invertidas que ejercen carga sobre el cuello y los hombros. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo y saber de dónde nos miras. Número 6. Enfermedades cardiovasculares. En las mujeres, la distribución de la grasa en el cuerpo está determinada genéticamente. Y si hay una mayor concentración de células grasas en el área abdominal, el riesgo de enfermedades cardiovasculares se duplica. El exceso de colesterol que se acumula en las paredes de los vasos sanguíneos también se hereda y puede obstruir las arterias coronarias, provocando un derrame cerebral o un ataque cardíaco. Consejos para prevenir la enfermedad. Mantén un peso saludable y realiza actividad física de manera regular, al menos 3 o 4 veces por semana durante 30 minutos. Controla tu dieta evitando alimentos salados, dulces y grasos, y aumentando el consumo de verduras, frutas y granos enteros. Realiza evaluaciones periódicas de tu salud, incluyendo el control de la presión arterial y los niveles de colesterol. Número 7. Migraña. Las mujeres sufren de migraña 3 veces más que los hombres, y esta enfermedad también se transmite genéticamente. Sin embargo, es posible evitar los síntomas y reducir la frecuencia de los ataques. Consejos para prevenir la enfermedad. Reduce el consumo de alcohol, chocolate, queso, café y frutas cítricas, ya que todos estos alimentos pueden desencadenar migrañas. Evita lugares con olores fuertes y luces demasiado brillantes. Bebe suficiente agua. Dedica tiempo cada día para relajarte y descansar. Número 8. Insomnio. Además de descubrir los genes relacionados con el insomnio, los científicos también han demostrado su estrecha relación con otros síntomas hereditarios, como el trastorno de ansiedad, la depresión y el neuroticismo. Estas enfermedades van de la mano con el insomnio, lo que indica una base genética común. Consejos para prevenir la enfermedad. Evita ir a la cama con pensamientos negativos. No consumas café. No fumes ni comas alimentos de difícil digestión antes de acostarte. Evita hacer ejercicio por la noche. Es mejor terminar el entrenamiento al menos cuatro horas antes de acostarse. Intenta establecer una rutina regular de sueño, acostándote y levantándote a la misma hora todos los días. Número 9. Enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia, es más frecuente en mujeres que en hombres. Aunque aún no se ha descubierto médicamente que la cure, es posible reducir significativamente los riesgos al llevar un estilo de vida adecuado. Consejos para prevenir la enfermedad. Controla tu presión arterial y tus niveles de colesterol. Deja de fumar, ya que el tabaquismo aumenta el riesgo de desarrollar demencia. Practica deportes para proporcionar un flujo de oxígeno al cerebro. Limita el consumo de azúcar y grasas saturadas e incorpora frutas y verduras a tu dieta. Número 10. Cáncer de mama y ovarios. El famoso caso de la actriz Angelina Jolín, quien se sometió a una mastectomía y una oforectomía laparoscópica, debido a una predisposición genética al cáncer de mama y ovario, destacó la importancia de la prevención de esta enfermedad. La mutación genética del gen BRCA1 aumenta significativamente la probabilidad de desarrollar cáncer de mama y ovario. Pero no todas las personas con esta mutación genética desarrollan la enfermedad. Consejos para prevenir la enfermedad. Considera tener hijos antes de los 30 años, ya que se ha demostrado que el primer hijo nacido antes de los 30 años reduce el riesgo de cáncer de mama. Realiza exámenes médicos periódicos para detectar cualquier señal temprana de enfermedad. Estas son solo algunas de las enfermedades que pueden transmitirse hereditariamente de madre a hija. Aunque la predisposición genética puede aumentar el riesgo, no garantiza la aparición de la enfermedad. Debes llevar un estilo de vida saludable, estar atenta a los síntomas y realizar exámenes médicos regulares para detectar y tratar cualquier enfermedad de manera oportuna. Hemos llegado al final de este video por el día de hoy. Si te ha gustado la información, no olvides compartirla con tus amigos y familiares. Y de igual forma, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.